Se trata del presentador de noticias, José Miguel Ortiz, quien tuvo que emplazar a personas que se han dedicado a hostigarlo y cometer actos vandálicos en su residencia. Hoy una comisión de la SNTP, encabezada por su recién electa secretaria, Ana Vélez Reyes, Estefany Martínez, Carmen Irisierra, Huizo Márquez, John Contreras, entre otras personalidades, hicieron acto de presencia en los tribunales de Peravia en apoyo a Ortiz por los atropellos a los que ha sido sometido por vecinos. Ortiz dijo estar muy agradecido por el apoyo recibido de sus colegas y aprovechó para instar a aquellos ciudadanos que reciben agravios de otros a que no teman denunciarlo. Quisiera aprovechar para decir que aquellas personas que están pasando por abusos con los decibeles en sus demarcaciones, que se hagan, que vayan, que vengan a la fiscalía y que vengan a los jugadores de paz porque si yo permito que a mí se me tire piedra y botellas a mi casa, en un acto vandálico, pues entonces eso hay que ponerle freno y corto, porque si no se le pone freno y corto, pues entonces vendrán cosas mayores. Y volviendo al sindicato, el apoyo de ustedes, el apoyo de los periodistas, y tanto escuché esta mañana el programa Conversando, de Pedro también, que fue solidario con nosotros, pues entonces yo me siento muy contento y qué bien porque el sindicato al que yo pertenezco, no solamente que me está respaldando a mí, sino que está actuando de una manera, como dijo Ana Belli, como dijo también Estefani, que un miembro de este sindicato que tenga algún tipo de problema tendrá el apoyo solidario del sindicato. Le agradezco mucho. En apoyo a nuestro compañero José Miguel Ortiz, preciosamente el compañero de la base, quien ha sido víctima de vandalismo, entonces estamos aquí para apoyarlo y para que sepa que siempre estaremos con él en todo este proceso. Pienso además, le hago un llamado a la policía, a la justicia, de que deben garantizar la integridad física del compañero José Miguel Ortiz, porque un acto como este de tirarle piedra, botella, tronco de todos a su residencia, entonces es una muestra de que la policía actúa con manos flojas. En el norte de nosotros, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Presa, pues apoyar a todos nuestros compañeros, todos nuestros miembros, en sentido general, pues aquí estamos dándole el apoyo hoy a José Miguel Ortiz, en otras ocasiones ya lo hemos hecho con otros compañeros y así seguiremos. El llamado a las autoridades. Nosotros estamos en los medios, nosotros denunciamos las cosas que están mal hechas, que deben de corregir las autoridades, y no merecemos este tipo de acciones como la que le ha tocado al compañero José Miguel Ortiz. Estamos aquí porque todos somos uno en el SNTP. Esto es una demostración de la unidad, esto es una demostración de que queremos nuestro sindicato, porque hoy todos somos José Miguel. Que un agravio en contra de uno de los trabajadores de la prensa es una ofensa y un maltrato a toda la clase comunicacional. Al mismo tiempo queremos aprovechar para hacerle un llamado a la Policía Nacional para que asuma su rol de velar por garantizar el orden y la tranquilidad de nuestra comunidad en todos los sectores. Porque precisamente este inconveniente que se ha suscitado se ha debido a la falta de autoridad de la que tenemos nosotros en nuestra provincia Peravia. Peravia Noticias se une al apoyo ofrecido a nuestro compañero José Miguel Ortiz Melo y espera pronta solución a estos inconvenientes.